Uno puede empezar una historia por la mitad, y luego avanzar y retroceder audazmente hasta embarrullarlo todo. Puede también dárselas uno de moderno, borrar las épocas y las distancias y acabar proclamando, o haciendo proclamar, que se ha resuelto por fin a última hora el problema del tiempo y del espacio. Puede también sostenerse desde el principio que hoy en día es imposible escribir una novela, para luego, y como quien dice disimuladamente, salirse con un sólido mamotreto y quedar como el último de los novelistas posibles. Se me ha asegurado a sí mismo que resulta bueno y conveniente empezar aseverando. Hoy en día ya no se dan héroes de novela, porque ya no hay individualistas, porque la individualidad se ha perdido, porque el hombre es un solitario y todos los hombres son igualmente solitarios, sin derecho a la soledad individual, y forman una masa solitaria, sin hombres y sin héroes. Es posible que en todo esto haya algo de verdad, pero en cuanto a mí, Oscar, y en cuanto a mi enfermero Bruno, quiero hacerlo constar claramente. Los dos somos héroes, héroes muy distintos sin duda, él detrás de la mirilla y yo delante. Y cuando él abre la puerta, pese a toda la amistad y a toda la soledad, no por eso nos convertimos, ni él ni yo, en más anónima y sin héroes. Bienvenidas y bienvenidos a No Cool Enough Podcast. Yo soy Francisco López y hoy vamos a hablar del tambor de hojalata de Gunter Glass. Primero les quiero platicar un poco sobre la vida del autor y su obra. Después vamos a pasarnos a la novela El tambor de hojalata de 1959 y después vamos a hablar un poquito sobre la adaptación al cine de 1979 a cargo de Volker Schlondorf. Gunter Grass nació el 16 de octubre de 1927 en la ciudad libre de Dasing. Sus padres, Wilhelm y Grass y Ellen Glass, tenían una tienda de abarrotes. Pasó la secundaria en Dasing, en el Gymnasium Corinadium. Poco después se enlistó en el servicio de labor del Reich. En noviembre de 1944, poco después de su cumpleaños 17, se enlistó como voluntario para el servicio submarino en la marina de la Alemania nazi. Cito, para salir del sentimiento de confianza como adolescente en la casa de sus padres. La marina lo rechazó y en cambio lo mandaron a la décima división del SS Panzer a finales de 1944. Él estuvo en servicio hasta febrero de 1945, que fue cuando fue herido un 20 de abril. Fue capturado en República Checa y lo mandaron a un campo de prisioneros de guerra en Bad Abling, en Bavaria. Entonces, de 1946 a 1947, trabajó en una mina y recibió entrenamiento en cantería. Estudió escultura y diseño gráfico en la Academia de Bellas Artes de Dusseldorf. Después fundó el Grupo 47, que era un grupo de participantes en encuentros de escritores en Alemania. Trabajó como escritor, diseñador y escultor y viajó bastante. En 1953 se mudó al Berlín Occidental y estudió en la Universidad de Bellas Artes de Berlín. Y en 1954 se casó con Ana Margareta Schwartz, que era una bailarina suiza. Y pues todo esto terminó en divorcio en 1978. Y bueno, desde 1960 él estuvo viviendo en Berlín, aunque una parte también estuvo viviendo en Slugwin Sleuten. Y en 1961 rechazó públicamente la construcción del muro de Berlín. De 1983 a 1986 tuvo la presidencia de la Academia de Artes en Berlín. Ya separado en 1972 comenzó una relación con Verónica Schlaurter y tuvo un hijo con ella, Helen, en 1974. En 1979 se casó con Ud Gutner, un organista con quien estaría casado hasta su muerte. Su obra consta de varias novelas. Podríamos comenzar, por ejemplo, con la trilogía de Dassin, cuyo opening es El tambor de hojalata, que es la novela de la cual vamos a hablar hoy. Es de 1959, después seguiría El gato y el ratón de 1961 y Años de perro de 1963. Después seguiría otro texto que se llama El rodaballo de 1977, después Mi siglo de 1999 y A paso de cangrejo en el 2002. También no hay que olvidar que tiene la trilogía de la memoria. El primer libro se llama Pelando la cebolla de 2006, después sigue La caja de 2008 y Palabras de Grimm del 2010. Él ganó el premio Nobel de Literatura en 1999, entre muchos otros premios y reconocimientos. También tuvo bastante activismo posguerra. Y bueno, en agosto del 2006 se reveló o volvió a salir a la luz su participación en la Waffen-SS, que era una división especial del ejército nazi. Esto, de hecho, él ya lo había dicho en una entrevista mucho tiempo antes, pero surgió un periodista que, pues surgiendo en todo eso, sacó que él había participado en el ejército. Y bueno, esto es como parte totalmente de su vida. Y bueno, como fumador frecuente de pipa, durante toda su vida adulta, él murió por una infección del pulmón el 13 de abril del 2015 en un hospital de Lübeck a los 87 años de edad. Ahora, la novela de la que vamos a hablar fue publicada en 1959 y les voy a contar brevemente de qué trata. El narrador y protagonista de esta novela se llama Oscar. Es un pequeño niño que a los tres años decidió dejar de crecer. Entonces se lanzó hacia el sótano junto con su tambor de hojalata. No, no se crean, lo dejó en un lugar seguro. Pero bueno, se lanzó por las escaleras y a partir de entonces dejó de crecer hasta cierta parte de la novela. Y esta novela, bueno, el narrador es Oscar mismo y nos está contando desde un sanatorio, pero no sabemos por qué está ahí. Y nos cuenta toda su vida. De hecho, ni siquiera nos cuenta toda su vida. Comienza todo desde que fue concebida su madre. Y es una escena que tengo mucho en la cabeza porque este libro, y tengo que decirles, lo intenté comenzar varias veces. O sea, fueron como tres veces las que intenté comenzar este libro. Lo mismo me pasó con la película por una u otra razón, de que se trababa o no la encontraba, etcétera, de que la comencé a ver varias veces. Y lo mismo me está pasando ahorita con este podcast. Ya lo intenté comenzar varias veces. De hecho, tengo varias semanas que no subo un podcast porque estoy atorado con este podcast. Entonces espero romper esta maldición. Y bueno, la novela comienza con la concepción de su madre, con su abuela, que está cosiendo unas papas en un campo de papas en medio de la nada. Y aparece su abuelo, que es un sujeto que está huyendo de la justicia. Entonces la abuela siempre lleva siete faldas encima y el que sería el abuelo, todavía no lo era, se mete debajo de esas siete faldas para esconderse de la policía o los gendarmes, no sé. Y bueno, ahí es cuando es concebida su madre. Una escena bastante incómoda, pero bueno, también aparece en la película y de hecho con esa escena comienza la película. Vamos a hablar sobre eso. Y bueno, Oscar, cuando él nace, lo primero que ve es una mariposa y una bombilla de luz eléctrica. Y su mamá le promete después de nacer que a los tres años le va a comprar un tambor de hojalata. Entonces a los tres años tal cual le compran un tambor de hojalata y este niño se la pasa tocando y si le intenta quitar el tambor de hojalata, grita y grita de una manera tan aguda que puede quebrar vidrios. Y ese es uno de sus superpoderes porque va a tener varios superpoderes, Oscar. Porque para todo esto, esta es una novela que se parece mucho al realismo mágico. Más adelante les voy a hablar sobre eso porque es un poco diferente a lo que conocemos como realismo mágico latinoamericano. Pero bueno, Oscar toca su tambor, pasan vicisitudes. Él se supone que es, bueno, su mamá se, bueno, su mamá está casada con un señor que se llama Maserat, pero él parece no ser hijo de Maserat, sino de un primo de su mamá del cual siempre estará enamorado que se llama Jambrovsky. Y es uno de los personajes principales de hecho de esta novela. Y bueno, vamos a seguir a Oscar a través de toda su vida hasta sus 30 años, que es cuando termina la novela. Y en el caso de la película, pues hasta que decide crecer. Les estoy haciendo spoiler. Porque advierto, este podcast siempre está lleno de spoilers, entonces hay disculpas. Es una novela larga, es una de esas novelotas del siglo XX cuando todavía se usaba a hacer novelototas. Y creo que por eso me gustó mucho leer esa parte del inicio o del primer capítulo de la novela, porque hace una pequeña reflexión sobre lo que es la novela en su tiempo, que fue en el 59. Que bueno, después del 59 vendrán otras novelotas, ¿no? Como Rayuela, por ejemplo, o incluso Los detectives salvajes, o muchas otras novelas que son enormísimas. Y bueno, esta novela entra dentro de ese canon. Es la primera novela, si no me equivoco, o una de las primeras novelas del autor. Pero es una novela riquísima en cuanto a registros, en cuanto a la forma, en cuanto al contenido también está muy chida. La historia te mantiene ocupado queriendo saber qué va a pasar con Oscar. Y la forma también está muy, muy bien hecha. Lo que tengo que decir es que no entiendo por qué me costó tanto trabajo terminar esta novela, porque créanme que me costó mucho trabajo terminar esta novela. Porque Gunter Grass parece ser un gran autor, o sea, tiene un estilo muy bueno. Lo lees de una manera corrida. Aunque tenga como, aunque sean capítulos muy, muy largos, no es como tan pesado como lo que pasa con Proust. Lo digo porque ahorita estoy leyendo el cuarto libro de Proust y, oh, se me está haciendo eterno. Se me hacen larguísimas las frases. Y en cambio con Gunter Grass todo es, o sea, nada le sobra. Y no es que a Proust le sobre. Bueno, a lo mejor sí le sobra un poco. Pero con Gunter Grass, ¿no? Es muy, o sea, solo te dice lo que es necesario. Es una novela muy, muy larga. Pues salió en la posguerra totalmente. Fue algo incómodo, supongo, sacar una novela sobre nazis después de que los nazis perdieran. Y de hecho hay una entrevista de Gunter Grass que está disponible en YouTube, en la cual habla un poco de eso, ¿no? De estos, sí, estos pueblos que en algún momento fueron como malos, ¿no? Fueron los malos de la historia, pero que tienen que seguir, ¿no? Pero no por eso se va a ahorrar su historia. Eso es muy importante. O sea, no porque hayan hecho como todo el mal del mundo, nosotros los veamos de esta manera gracias a las películas gringas que hemos estado viendo toda nuestra vida. No pensaríamos que, pues, está prohibido, ¿no? Hacer un libro sobre los nazis o hacer una película en la cual aparezca el nazis. La novela se divide en tres partes o tres libros muy, muy grandes. Y, bueno, tiene sus variaciones. O sea, aparte de que el estilo de Gunter Grass es bastante directo y que no le sobra nada, además de que es súper inteligente y bastante astuto o, no sé, agudo, por así decirlo. Y, bueno, en cuanto a la forma, también tiene en algunos momentos, pues, jugueteos. Hay un capítulo que se llama Inspección del Cemento o Místico Bárbaro Aburrido, en el cual mete, por ejemplo, un guión de teatro para hacer hablar a sus personajes. En cuanto al tiempo y el espacio, bueno, el espacio son espacios realistas o espacios reales, espacios que sí existen. De hecho, ya después lo veremos con la adaptación de Schlondorf, que él mismo fue a estos espacios que sí existieron. Pero nos los podríamos imaginar un poco más enormes porque Oscar, como decide mantenerse como un niño de tres años toda su vida, todo le parece un poco más grande siempre. Y el tiempo, pues, es Polonia, es la Alemania pre y post-nazi totalmente durante la Segunda Guerra Mundial. Y en cuanto a esto es muy realista o muy puntual. Lo que les decía sobre realismo mágico y todo esto es que en la novela pasan cosas como extrañas. O sea, pasan cosas extrañas como que Oscar deje de crecer o como que Oscar pueda quebrar vidrios con la voz. Que, bueno, tampoco son tan extrañas porque hay personas que pueden hacerlo. Entonces se mantiene siempre como en un hilo de lo que es real y lo que no es real. Los personajes, pues, están muy, muy bien dibujados. Tenemos a Oscar, tenemos a su mamá, tenemos a su tío, que en realidad es su papá. Tenemos a Maserat, tenemos a María, que será el amor de su vida. Tenemos a Rosbita, que será el otro amor de su vida. A Bebra, que es su amigo de estatura pequeña, con el cual hace una gira en el circo. Los personajes están muy bien perfilados, muy bien dibujados. Puedes imaginártelos totalmente. O sea, creo que por eso fue más o menos fácil hacer la película, porque ahorita vamos a ver que no fue nada fácil hacer la película. Pero es un libro bastante adaptable. O sea, no requiere efectos especiales grandísimos. Solo, pues sí, puede seguir como totalmente la obra. Y de hecho, yo creo que ahora me voy a pasar un poco como al adaptación. La adaptación es de 1979. Estuvo a cargo de Volker Schlondorf. Y bueno, es una adaptación bastante fiel al libro, aunque se queda limitada cronológicamente porque solamente incluye los dos primeros libros de la novela. O sea, mientras Oscar es niño. Y en algún momento en su diario, Schlondorf menciona que él en el principio pensó también hacer la tercera parte del libro, que es cuando Oscar ya está grande, por así decirlo, o decide comenzar a crecer, aunque se deforma. Pero no pude encontrar un actor. Y de hecho, cuando encontró el actor para el niño de Oscar, sí quedó maravillado y quedó perfecto. Esta película va a utilizar un narrador, pero solamente en los casos en los que sea necesario. En otros momentos en los cuales es necesario mostrar, en lugar de contar, sí pasa la acción. Y esta adaptación al cine toma las escenas más importantes, así como los personajes más importantes. Entonces no los vamos a ver a todos y no vamos a ver todos los momentos, pero sí los que creería que son como el clímax. Les voy a leer algunos fragmentos de los que yo creo los más importantes y también los que más me gustaron de la novela. Este primer fragmento es ya de avanzada la novela, entonces espero no hacerles spoiler. Para este entonces, Oscar tiene su tambor roto y le pide a Jan Browski, que sería su tío, primo de su mamá y aparentemente su padre, que le ayude. Y él conoce a alguien en la oficina de correos polacos que puede ayudarle con el tambor. Entonces va a la oficina de correos, pero en ese momento los polacos se rebelan y se acuartelan en esta oficina de correos y los empiezan a atacar el ejército nazi. Y ellos se ponen a jugar cartas, se ponen a jugar scat, que era un juego que jugaban su mamá, que se llama Agnes, su supuesto papá Maserat y su verdadero papá, que es Jan Browski. Bajaronse, cortaronse, distribuyeronse y jugaronse treinta y dos naipes. Como quiera que todos los cestos de cartas estaban ya ocupados por heridos, pusimos a Coby y ella contra uno de ellos y, como a cada momento amenazaba con caerse de boca, lo atamos finalmente con los tirantes de otro herido. Le ordenamos mantenerse firme y le prohibimos que dejara caer sus naipes, pues lo necesitábamos. ¿Qué hubiéramos podido hacer sin el tercer hombre indispensable para el scat? En cuanto a los de los cestos, difícilmente hubieran alcanzado a distinguir el color y ya no tenían ganas de jugar al scat. En realidad, tampoco tenía deseo alguno de jugar al scat. Lo que deseaba era atenderse. El conserje deseaba no preocuparse y dejar correr el carro. Con sus manos de conserje inactivas por una vez y sus ojos sin pestañas cerrados, deseaba contemplar los últimos trabajos de demolición. Pero nosotros no podíamos permitir semejante fatalismo, sino que lo atamos y lo forzamos a ser de tercer hombre. En cuanto que Oscar jugaba de segundo y se extrañaba de que el chiquitín supiera jugar al scat. Es más, en cuanto por primera vez solté mi voz para adultos y dije 18, miróme Jan levantando la vista de sus naipes en forma breve y maravillosamente azul, pero me hizo que sí con la cabeza y yo a continuación 20, Jan sin vacilar, sigo, y yo 2 y 3, 24, y Jan sintiéndolo. Paso, y Cobiella, pese a los tirantes, estaba ya otra vez a punto de caerse, pero lo volvimos a enderezar y esperamos a que se apagara el ruido de un impacto de granada en algún lugar lejos de nuestro cuarto, para cuchichearle Jan al establecerse el silencio. Dicen 24, Cobiella, no oyes lo que dice el niño. No sé de dónde, de cuáles abismos emergió el conserje. Parecía que hubiera necesitado de unas palancas para levantarse los párpados. Finalmente dejó cerrar su mirada acuosa por los 10 naipes que Jan, discretamente y sin tratar de hacer trampa, le había puesto previamente en la mano. Paso, dijo Cobiella, o mejor dicho, lo leímos en sus labios, demasiado seco, sin duda, para poder hablar. Jugué un trébol sencillo para poder hacer las primeras bazas Jan que contró. Hubo que gritarle al conserje y de darle bonachona, pero rudamente en las costillas, a fin de que se concentrara y no dejara de asistir, porque empecé por de triunfar. Sacrifiqué luego al rey de tréboles que Jan tomó con la sota de espadas, pero luego volví a tomar la mano, puesto que tenía fallo de diamantes, cortándole a Jan el as de dicho paso. Le quité luego con la sota de 10 de corazones, Cobiella jugó el 9 de diamantes y me quedé dueño absoluto con mis corazones firmes. Con un juego a 1 son 2, contrado 3 y 1, 4, 4 y 2, 6. Por 8 de los tréboles son 48, o sea 12 fengnings. No sé de qué está hablando, no sé de qué está hablando. Pero no fue sino en el juego siguiente arriesgaba yo un contrato más que peligroso sin dos sotas, cuando la cosa se animó al cortarme Cobiella, que tenía las otras dos pero había pasado a 38, la sota de diamantes con la de tréboles. El conserje, al que la jugada había en cierto modo reanimado, salió del as de diamantes y yo tuve que asistir. Juan se deslizó de 10, Cobiella ganó la basa y jugó el rey. Yo hubiera debido cortar pero no lo hice, sino que puse el 8 de tréboles. En tanto que Jan hacía lo que podía, tomó inclusive la mano con el 10 de espadas, yo corté pero ¡rayos! Cobiella mató con la sota de espadas de la que yo me había olvidado o creía que la tendría Jan, pero la tenía Cobiella, el cual mató y naturalmente jugó espadas y yo hube de descartarme. Jan hizo lo que pudo hasta que finalmente entraron los corazones. Pero ya no había nada que hacer. 52 había yo contado a un lado y a otro. Juegos sin sotas por 3 veces del contrato pleno con 70. Juegos sin sotas con 3 veces del contrato pleno son 60. O sea, 120, es decir, 30 fénix. Jan me prestó 2 florines en moneda chica y pagué, pero a pesar de haber ganado, Cobiella ya se había vuelto a desplomar y no quería cobrar y ni siquiera la granada antitanque que ahora explotó por primera vez en la caja de la escalera le hizo afecto alguno. No obstante, tratarse de una escalera, la que él había lavado y aseado por espacio de varios años ininterrumpidamente. A Jan volvió a entrarle el miedo al sacudir una explosión en la puerta de nuestro cuarto buzón y no saber las llamitas de velas, qué les pasaba y hacia qué lado inclinarse, e inclusive cuando en la escalera volvía Jan a imperar una tranquilidad relativa y que la siguiente granada antitanque explotó en la fachada exterior, más alejada, Jan Brodsky se mostraba agitado al barajar, equivocándose dos veces al repartir, pero yo ya no dije nada más. Mientras ellos siguieran tirando, Jan resultaba inaccesible a toda observación. Era un perpetuo sobresalto, se descartaba mal, olvidabas incluso de tapar las cartas y no dejaba de tender sus orejas pequeñas y bien formadas, sensualmente carnosas a los ruidos del exterior, en tanto que nosotros aguardábamos con impaciencia a que siguiera el curso del juego. Al paso que Jan iba perdiendo cada vez más sus posibilidades de concentración en el juego, Kobe y ella en cambio, cuando no estaba precisamente a punto de desplomarse o necesitaba que se le dieran las costillas, no perdía un detalle. Y ni siquiera jugaba tal mal como parecía estarlo, en efecto, solo se desplomaba cuando había ganado un jueguecito o bien cuando contrando dejaba de cumplir con Jan o conmigo un gran contrato. Jan no le interesaba perder o ganar, lo único que le interesaba era el juego en sí, y cuando contábamos y volvíamos a contar se quedaba colgando, ladeado, de los tirantes prestados y solo permitía que la noz de su garganta, subiendo y bajando en forma trémula, diera señales de vida del conserco que comí ella. Tampoco Oscar dejaba de sentir la tensión de este SCAD en tres hombres. No porque los ruidos y las sacudidas relacionadas con el sitio y la defensa del edificio del correo resultaran excesivamente pesados para mis nervios, sino porque todo por aquel primer abandono repentino y en mi opinión temporalmente limitado de todo disfraz, ya que ni hasta allí solo me había exhibido sin disimulo ante mi mentor Bebra y la dama sonámbula Rosbita. Mostrábame ahora frente a mi presunto padre y frente a un conserje inválido, o sea, frente a personas que más adelante no podrían en ningún caso tomarse en consideración en calidad de testigos, cual un adolescente de 15 años acredita su acta de nacimiento y que juega al SCAD con alguna temeridad sin duda, pero de todos modos no del todo mal. Estos esfuerzos, conforme sin duda a mi voluntad, pero tan en absoluto desacuerdo con mis medidas de nomo, me provocaron a la media hora escasa de juego violentos dolores de miembros y de cabeza. Bueno, así que continúa el juego mientras están las explosiones hasta que Corbiella se muere y hasta que entran los nazis y se llevan a Jambrovski que termina riéndose locamente. Les quiero leer algunos fragmentos del libro Luz, Sombra y Movimiento, Mi Vida, Mis Películas de Volker Slondorf. Es una edición de la Universidad Autónoma de México, la UNAM, escrita por el mismísimo director de cine que hizo la adaptación. La primera edición en español fue del 2013 y la edición que yo tengo es de noviembre del 2013 con una traducción de Valeria Vega Gutiérrez y Jesús Ricardo Ruiz León de la UNAM. La parte que les voy a leer es un diario que escribió este señor mientras estuvo haciendo la película del tambor de hojalata. Les voy a leer los fragmentos que más me gustaron. En realidad fue una lectura bastante interesante porque me hizo darme cuenta de lo complicado que es hacer una película. No solamente hacer una película en cuanto a hacer una adaptación de un libro a una película y hacer que esa sea una obra única e independiente de alguna manera del libro porque creo que esas son las mejores adaptaciones, las que se conviertan en una obra independiente y que tú puedes ver la película y te puede causar cosas sin necesidad de que tengas que conocer el libro o leerlo. Y este diario pues la lleva durante toda la grabación y nos damos cuenta de todos los problemas por los que pasa, tanto económicos como de dirección. Así que los siguientes son varios fragmentos de entradas de este diario que me parecieron bastante interesantes y que dan mucha luz acerca de esta adaptación que igual se las recomiendo. Sí es un tipo de película que pueden ver sin leer el libro. Y recuerden que la película solamente es de las primeras dos partes del libro. Del capítulo Marca registrada, tambor de hojalata. 23 de abril de 1977. Hoy leí por primera vez el tambor de hojalata. No en un solo día, claro está. En aquel entonces, en 1959, cuando el libro apareció, a mí solo me interesaba Francia y precisamente ahí intentaba establecerme. Intento imaginarme una película del tambor. Podría convertirse en una peculiar pintura al fresco. Historia mundial contemplada desde abajo. Imágenes espectaculares, gigantes, unidas entre sí por el minúsculo Oscar. Un engendro del siglo XX, como alguna vez lo llamaron. Para mí, él tenía las cualidades típicas de su época, la negación y la protesta. Protesta de manera tan estridente que su voz rompe el cristal. Reniega tanto del mundo que ni siquiera crece. Crecimiento nulo. No era sesenta y ochista, pero era tan cercano a nosotros como hace quince años, cuando el libro apareció. La posibilidad de trabajar en el tambor de hojalata me pareció un reto del cual era imposible escapar. Aún así titubeo. Franz Seitz viene a vernos una y otra vez. Escucha mis argumentos. No se rinde. En algún momento piensa en la escena del balneario de la playa, el pequeño Oscar con María, lo cual me recuerda a Schlangenbach. Y también al balneario en el Rhin. Las cabañas de madera para cambiarse y sus mirillas. Los trajes de baño de aquella época. Finalmente, debido a estas primeras imágenes, acepto, sin tener por lo demás una idea clara, supongo que durará varios años, lo que más bien me estimula. 30 de mayo. Me figuro de manera cronológica una serie de imágenes frente a mí, las cuales se suceden sin una transición comprensible. La abundancia de personajes y episodios en la novela no corresponde, en el fin, a una progresión, sino a una simultaneidad. Así surge un fresco, una narración a lo ancho, en lugar de a lo largo. Entre estos grandes cuadros semejantes a los números de un teatro de revista. Puede haber pequeños montajes en los que de vez en cuando Oscar hable como comentarista, pero no sólo para dar información, sino para emitir su propio juicio sobre lo sucedido. 30 de junio. Fragmento. Después de ver a Gunther Grass. A pesar de las animadas conversaciones, nuestra relación permanece fría. Tengo pánico por la magnitud de la empresa y tengo miedo al autor. La mayoría de lo que se lee con fabulación libre es para él realidad vivida. Que creo que esto nos dice mucho sobre la novela, este realismo que parece demasiado extraño como para ser real. En el mismo año logra conseguir al actor. Es un chico que se llama David Bennett y les voy a leer una entrada al respecto. 25 de septiembre. Iré con David Bennett a Oktoberfest. Antes le hablé a su padre para ir a recogerlo. David no esperará abajo, delante de la puerta, porque uno no se puede estacionar en la calle Ottingen debido a la tranvía. Cuando lo veo a la orilla de la calle, aún desde la lejanía, sé que encontré a Oscar Maserrat. En ese mismo momento el vivaz campaneo del tranvía me despierta de mis sueños. David será atropellado, eso seguro. Fue un susto sin ningún fundamento. Fotografío a David con otros niños de entre 3 y 12 años para comparar su crecimiento y comportamiento. David es el más pequeño, pero parece el mayor de edad. Sus padres le hablaron del libro. Está muy bien informado. Desde el primer momento establecimos un contacto profesional. Él sabe que ha encontrado el papel de su vida y también que ha encontrado su papel en la vida, ser actor. En la noche le dice a su padre. Entre paréntesis también es actor. Tengo un personaje como el que tú nunca has tenido y nunca tendrás. Las fotos documentan la impresión espontánea. Mira distinto a cada persona, a veces de modo infantil, a veces como adulto, de hecho sin edad, a veces descaradamente y otras parece vulnerable. Siempre resulta fascinante. 20 de octubre. El tambor de hojalata tiene algo de simplicidad tosca. A veces es casi teatro de Casperl. En el cine corresponde al chaplinter plano. Oscar también es el chico. Una y otra vez la revuelta del chico contra el mundo de los adultos. Situaciones totalmente sencillas como en las peleas de box, en la que la gente siempre puede gritar. La contraparte de adaptar obras literarias al cine. Bárbaro en el sentido en que Govergocha siempre habla del tropicalismo. No siempre se tiene éxito al tratar de meterse en la piel de Oscar. De la misma manera en que a veces habla de sí en primera persona y a veces infantilmente en tercera, también la narración fílmica debe provenir por completo de él, de modo subjetivo. Luego, de nuevo asustado, hablar desde la distancia en tercera persona. Pero como de cualquier modo es imposible repetir todo el libro, nos concentraremos más y más en el periodo que comprende desde el nacimiento de Oscar hasta el final de la guerra. La época de posguerra, Oscar Maserrat en Dusseldorf sería el tema de una segunda película con algún otro actor, Trabajo para después. ¿Por qué no filmar un tal borde ojalata segunda parte acerca de ese tiempo, los años 50, del que en realidad sí tengo recuerdos? No será fácil convencer de ello a Gunter Grass. En la búsqueda de una estructura, de una perspectiva, locus y focus, ¿quién narra, desde dónde, por qué? La novela empieza con el enunciado, lo confieso, estoy internado en un hospital psiquiátrico, en la última estación de Oscar, de la cual cuenta su historia como un hombre de 30 años. Esta posición narrativa es comprensible, pero la primera versión del guión que Franz Seins había escrito en este sentido, con muchas analepsis intercaladas entre sí e improvisaciones sin palabras por parte de Oscar, resulta pesado y las imágenes molestas. Ahora, ya que no podemos alcanzar esta estación, debemos abstenernos de adoptar este punto de vista narrativo. Finalmente, decidimos comenzar en el campo de papas con la abuela y con la clásica frase de los cuentos, había una vez. 1978, 14 de febrero, dos viajes a Dacin, me sacan de la literatura y me llevan hacia la realidad. Visito los escenarios de la película, los cuales casi todos se han conservado. Cuán pequeño y estrecho es todo, se pueden contemplar a simple vista estos suburbios entre el dique del ferrocarril y la línea del tranvía, una iglesia, una escuela, una cervecería, un par de negocios. Para Oscar, este microcosmos es el mundo, pero en la transformación a imágenes no basta con filmar este lugar como realidad era, o sigue siendo, sino que debemos producir las imágenes que uno se imagina al leer. En los recuerdos de Oscar, las casas son enormes, las calles infinitas, todo el verano caluroso, todos los patios traseros están llenos de aventuras. La misma ciudad Dacin, con sus frontones y las torres de sus iglesias, parece juguetes de construcción para gigantes. Se trata de un Dacin de la memoria, evocado a través de signos. Es muy poco probable que podamos rodar en Polonia, pues ahí el libro está prohibido, al igual que en todo el imperio soviético. La violación de la viuda Gref toca un tabú. A causa de esta sola escena, el libro no puede ser leído. Les tengo un fragmento más adelante, un año después, para el 24 de julio. Es el final de una entrada. Noche, no quiero forzar nada. Escribí para mí mismo en el diario, de modo que debo tener tanta confianza como para contagiar a los demás. No tener dudas, para variar. Lo importante es unir a todo el grupo para superar las dificultades lingüísticas y las vanidades artísticas. En todas las esquinas llueven críticas e insultos. Ahora mismo los escucho desde la terraza frente a la ventana del hotel. Todos están inseguros e intentan echarse la culpa el uno al otro. Aquí es cuando está teniendo problemas el director para poder organizar a su gente. Para terminar les voy a leer dos fragmentos. Uno es lo que le dijo Gunter Grass a los actores cuando se reunió con ellos. Y el otro es cuando se grabó la escena final, si no me equivoco. 20 de septiembre Fragmento Empezaré contigo, David, y con usted, Bebra, porque usted es el único a quien Oscar reconoce. Con Bebra tienes que hablar como un adulto, David, de la misma manera que Leo Strunger. Dado que ninguno de los dos pertenece al mundo normal, no tienes que fingir ante ellos ser un niño de tres años. Conoces a Bebra en el circo, entre dos funciones, en una época en la que pasan muchas cosas en la política. Los nazis han tomado el poder. Él te exhorta a unirte al circo para que nunca tengas que desfilar con los nazis ante las tribunas. ¿Recuerdas cuando Maserrat va a la manifestación? Te escabulles debajo de la tribuna como Bebra te aconsejó y dinamitas todo el desfile con tu tambor. Luego vuelves a encontrarte con Bebra. Ha traicionado su ideal. Él mismo y sus liliputenses se han puesto al servicio del poder. Se siente halagado porque le dieron la oportunidad de presentarse en Berlín ante los más altos órganos de gobierno. La corruptividad del artista por otra parte del poder. Tus padres se horrorizan cuando te ven hablando con los enanos del circo. Por el amor de Dios, exclama tu madre y se persigna. Es su visión católico fatilista la que no la deja seguir interviniendo. Maserrat por el contrario, práctico y pequeño burgués, simplemente termina la visita al circo. No son buena compañía para nuestro escarcito, aunque sea tan pequeño igual a los de allá. Oscar Empero comprendió que sería artista. Bueno, antes de la escena final les voy a leer un fragmento. Esas son las experiencias clave de aquella niñez en la que colocamos a Oscar. Entonces David interpreta a Oscar, pero él mismo experimenta estas escenas clave. Cada toma tiene algo de happening. Somos cómplices en el trabajo. Él ve en mí a alguien que le ayuda a aproximarse a la vida, a probar situaciones que él, como niño de 11 años, aún no conoce. La película y el personaje son una especie de escuela de la vida para él. Lo que nos desconcertaba era lo poco pudoroso que se comportaba frente a la cámara. Con ello aventajaba, sin hacerlo de forma consciente a los demás actores. Ellos, como adultos, tenían que ser discretos frente a la cámara. También David está en shock a causa de esto. Es la contraparte de un actor infantil a quien todos hayan colmovedor. No tiene compasión, no debe congraciarse con nadie, nada de sentimentalismo. En un momento puede catapultarse fuera del personaje, golpear su tambor, no como Oscar Maserrat, sino como David Bennett, y despertar a todo el equipo. De inmediato todos están de nuevo atentos y sobrios. Utiliza el tambor para literalmente crear distancia entre él, Oscar Maserrat, y nosotros, espectadores y equipo de filmación. El tambor es para él el vínculo entre el personaje y él mismo, de la misma manera en la que la máquina de escribirlo es para Gunter Glass. Y al mismo tiempo es un escudo protector que establece distancia. Incluso David mismo era sacudido en alguna escena, aunque luego volviera a ser el niño bromista del tambor. Todos reían y nunca había momentos incómodos en los que alguien pensara que se había convertido en un bolleu de un fenómeno patológico. Bueno, también les voy a leer una parte en la cual el director lo escribe después de ver algunas escenas. Por lo demás, los rushes parecen hoy vistos en otro cine en la mañana y habiendo descansado completamente distintos, mejores. Eso es lo difícil al mirar los trozos de cinta sin editar. Los que no participan se entusiasman con frecuencia y no entienden la inconformidad del equipo y de los actores. ¿De dónde resulta eso? Al filmar tenemos una idea muy clara de cómo debe verse la escena proyectada en la pantalla. Visualizamos todo y vemos las imágenes en nuestra cabeza antes de que la película esté revelada. A primera vista los rushes casi siempre se quedan muy por debajo de nuestras expectativas. Y para decirlo de una manera más exacta, no vemos los rushes, sino lo que comparamos con lo que nos habíamos imaginado. Solo porque los encontramos distintos nos parecen un poco menos buenos. Únicamente al vernos por segunda vez al escoger en el cuarto edición se pueden observar con más paciencia. A menudo resultan más fuertes las tomas que fueron las más decepcionantes en la proyección de los rushes. No obstante, aunque sepa todo esto por décadas de experiencia, siempre me dejo engañar. 21 de noviembre. En el cementerio por la tarde, David filmó su última toma. Lanza su tambor a la tumba de su segundo supuesto padre y decide crecer. Inmediatamente después de esta escena voy hacia él y lo abrazo, pues también él debe ahora seguir sin el tambor. Ahora tienes que vivir sin Oscar. Estás de nuevo solo contigo. Empieza a llorar de repente. Su padre lo toma en sus brazos. Soyosa cada vez más fuerte hasta que todos, el equipo completo insensible, nos colmueve. Ali nos anima de nuevo con un cráneo de color marrón tierra que encontró al excavar la tumba de los Maserat. Una improvisación a la Hamlet. David se lo quiere llevar. Lo fotografiamos con el cráneo y lo volvemos a enterrar. En lugar del cráneo, David se lleva el tambor a su casa. En la noche hubo codillo de cerdo para todos en Heartbreak. Algunos se burlan de este último huesito que la producción les arroja. Venimos directamente del taller sudados y agotados. Tampoco habrá más celebraciones, solo un gran desmadejamiento. Abrazos, lágrimas y reproches, como siempre. Grass viene con nosotros y da un pequeño discurso dirigido a David y a sus padres. No debe lamentar la película de Oscar y tampoco esperar un nuevo papel. Un personaje así no vuelve. Es mejor que te busques uno nuevo. En la vida, no en el cine. David no escucha a Grass y garabatea su nombre con letras grandes e inseguras en un ejemplar ilustrado de El tambor de hojalata. Él, que parece saberlo todo, a quien hemos tratado como un adulto por los pasados cuatro meses, de repente vuelve a ser un niño que apenas sabe leer y escribir. Mañana continúa el trabajo en el cuarto de edición. La película solo ha sido filmada. Aún no vive. No siento nada en especial, por cierto. Ningún hecho está. Con esta última cita del libro de Volker Slondorf quiero cerrar este podcast. Es un podcast un poco más pequeño. Tengo que admitir que me costó trabajo decidirme a grabarlo, pero ya quiero grabar. Estoy muy emocionado por lo que sigue. Después de este descanso de tres obras literarias o novelas importantes del siglo XX, voy a continuar con la historia de la literatura, precisamente con la lírica. Y bueno, pues la vida sigue. Así como la vida de David Bennett y de Oscar Maserrat, pues yo tendré que continuar. Es una novela que me gustó mucho, que de alguna manera me obligué a leer porque ya quería terminarla. La había empezado hace mucho tiempo. Igual con la película. Y me dejó un muy buen sabor de boca. Yo se las recomiendo muchísimo. Si tienen ganas de leer un ladrillote y si tienen ganas de imaginar muchas cosas y perderse en la lectura, que creo que es algo que pasa con esta novela, pues sean bienvenidas y bienvenidos al tambor de hojalata de Gunter Grass. Yo soy Francisco López. Esto es Noculenoff Podcast. Pueden seguirme en Instagram, en Facebook, en YouTube. Pueden escuchar este podcast a través de la mayoría de las plataformas de podcast. Y nos vemos la próxima. Hasta luego.